¿Qué es el plan de colaboración que tiene el Gobierno de Madrid con los ayuntamientos de nuestra región para destinar dinero a grandes inversiones que ayuden a dinamizar la actividad económica, a mejorar las comunicaciones, a embellecer los cascos históricos y, en definitiva, a incentivar también toda la actividad económica en esos municipios. Este plan regional de inversiones nos ha permitido que en los últimos años hayamos destinado a este municipio 21 millones de euros y, en concreto, esta actuación que hoy presentamos supone una inversión de 3 millones de euros prácticamente para remodelar todo este entorno de acceso norte a Aranjuez y del acceso al Palacio Real. Esperamos que para finales de este año este proyecto pueda ser una realidad y que podamos estar aquí en unos meses, alcaldesa, inaugurando esta nueva mejora de las infraestructuras de este municipio que, sin duda alguna, nos van a beneficiar a todos. Creo que estamos en la buena dirección, creo que este tipo de proyectos y este esfuerzo de colaboración nos va a permitir ir saliendo de esta crisis y recuperar la senda del crecimiento que es lo que quieren los ciudadanos madrileños, que es lo que queremos todos.